¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bueno, ahora mismo son las 2 y cuarto más o menos Estamos por salir para Montevideo Porque mañana vamos a tener una especie de charla y tour Por el Estadio Campeón del Siglo, que es el Estadio Pirol Así que nada, acompáñenme a este blusito que va a estar de pico ¿Qué onda amigos? Bueno, ya llegamos a este video Estuvo un viajito de 5 horas más o menos Ahora estoy quedando en medio de San Dicap Armada y streamer, si no lo conoces y ganó Y mañana en la mañana tenemos el tour Por el Estadio Campeón del Siglo Así que bueno, nos vemos en la mañana para ir para allá ¿Qué onda loco? Estamos yendo campeón del siglo acá ¿Vas a Estadio? Así que nada loco, ahora hacemos un tour Entramos para el Estadio ¿Qué onda? 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 Yo, aunque no selecciono un premio en un co y nada más Simplemente que disfruten Eso es lo que se quiere Que disfruten El estudio no me lo dejen y alguno, si hay algún profesor educal, si me dirige el estudio, avítenme. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda, loco? Vamos acá adentro. ¿Toro? Bueno, Santiago Club Atlético de Piñarol. ¿Vos sos el hijo del chino maldano? Estamos acá, ahora vamos a la cancha, pero bueno, acá estamos. La verdad que es muy lindo todo, alto estadio y aparte gigante por fuera. Por tanto también, pudimos recién ir a una especie de museo que le dejó un estómago más atrás. Y ahora vamos a bajar la cancha, así que bueno, acompáñame. Si ven que hay vasos, tazas, mucha mugre y eso, es porque ayer Piñarol jugó acá. Fue un partido contra River, si no me equivoco, que ganó 1 a 0. Pero nada, le voy a pasar a mostrar un poco todo por adentro también, para que sepan cómo es. Y bajamos a la cancha. Esto de acá es el hall, una especie de hall que parece de un hotel, no sé si ven. Hay tele, que hay otro más, si lo pueden ver, con cuadros. Está muy lindo todo por adentro, la verdad. La verdad que está todo muy lindo, parece, no sé, parece de hotel. Bueno, por acá, la parte de adentro. Y ahora vamos a bajar a la cancha para mostrarles cómo es por dentro. Bueno, acá es el pasillo donde están los pobres, el túnel, que hay un escudo. Y acá ya bajamos a la cancha, que es una locura. Bueno, amigos, bueno, ya estamos acá. Están allá los rangos de suplentes que recién está asentado, pero me vine para acá para hablar un poco. La verdad que está siendo una locura lo que es el estadio. A mí, por lo menos, siempre tuve la gana de visitarlo, porque por donde yo vivo, siempre pasé por la ruta y lo vi con el ómnibus. Pero nunca pude entrar y dar una vuelta, o bueno, entrar por adentro y ver cómo es. Y bueno, nada, gracias a la gente de Piñadol Impor, que me invitó a poder venir, a dar una charlita. Y también a hacer como una especie de tour, que está muy lindo todo. Pero nada, como ya ven, está todo el estadio, está gigante, es enorme. Es bueno en todos los pelos, boludo. Pero nada, la verdad que está siendo una muy linda experiencia. Y aparte es algo que me queda a mí, porque me gusta mucho, bueno, Piñadol lo que miente. Yo desde chico soy Piñadol. Aunque no lo hago muy público, soy Piñadol. Pero nada, la verdad que es algo muy lindo. Y es una experiencia hermosa. Mi viejo está re contento de que iba a venir para el estadio. Pero bueno, estoy dando la bolita al estadio para ver qué onda. Pero nada, eso. Estoy siendo muy piola, estoy difundiendo mucho. Bueno, perdón por el tembleque en la cámara, pero... Soy pobre, boludo. Lo tengo con la mano, no tengo un estabilizador. Lo que sí, no podemos entrar a la cancha porque... Nada, ayer hubo partido, pero no te dejan tocar el pasto. Porque si no, entras en la blacklist. O sea, no te dejan entrar más al estadio y aparte hay cámaras. Entonces, eso no lo podemos hacer. Pero sí podés dar la vueltita, podés estar acá abajo. Acá donde estoy yo, por ejemplo. Pero obviamente no podés pisar el estadio. Porque bueno, si no, te fajan. Chau. Pero bueno, acá tiene más o menos una vista de lo que es todo. Es una locura. O sea, yo nunca había podido venir por acá adentro. La verdad que es algo hermoso. Ayer a toda la gente, bueno. Pero nada, fuera de jugar es algo hermoso verlo desde acá. No me quiero imaginar, no sé, lo alcanza a pelota, ponerle o cosas así que están acá. Porque la verdad es que se ve algo hermoso. Y es una experiencia muy linda, tipo, poder venir desde tan adentro de un estadio de fútbol. Y encima tan grande, ¿no? Porque el que me da el cielo es bastante nuevo dentro de todo. En el sentido de que siguen haciendo mejoras y siguen renovándolo. Pero bueno, fuera de jodas es una locura lo grande que es. No parece capaz, pero es gigante. Y por allá adentro ni les cuento. Bueno, acá también hay un lío de cables. Supongo que todo esto será para las transmisiones de las pantallas estas. Que creo que, si no me equivoco, son las que transmiten las publicidades. Es una locura. Es hermoso, boludo. Está lleno de WS porque, bueno, como les digo. Ayer se jugó un partido acá. Que jugó a mirar con los River. Está lleno de mugre, obviamente. Pero creo que, si no me equivoco, me dijeron que iban a limpiarlo. Pero igual está en muy buenas condiciones. O sea, no es que hay un quilombo bárbaro. Bueno, acá está la cancha. Estamos todos acá adentro. Ana, es una locura. ¿Eh? ¿Tocó el pasto? ¿Qué le pasa? Nada, el pasto es normal. Pero bueno, lo que pasa es que, obviamente, no sé si se ven. Pero hay cámaras que, obviamente, no. Por lo que está acá el pasto, en el sentido de que no podés ir a pisarlo. Por más que se haya jugado ayer o no esté en el mejor estado. No podés pisarlo ni acercar a porque, bueno, no te deja de entrar más. Por lo que me dijeron. Pero bueno, acá está. Me quedé con la gana de traer la pelota y ponerme a jugar. Pero bueno, así es la vida, Buris. No se puede todo siempre. Bueno, pero acá están todos los bancos de suplentes. En el momento está todo relajado porque, como les digo, ayer acá hubo partido. Hay vendas, hay bebidas y de todo. Pero bueno, che, esta silla tiene impinta de ser más cómoda que, literalmente, la de mi setup. Eso es la locura. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, acá con los pibes. A ver que no hay nadie. Oh, están re incómodas estas sillas, boludo. Estás loco, te da más ganas de estar en el banco que de jugar un partido. Es increíble, ya están. Bueno, amigos, ahora estamos en lo que es el vestuario. Acá, bueno, yo juego en los jugadores. Por eso hay Gatorade, hay vendadaje, hay de todo. Así que bueno, acá estamos. Bueno, amigos, se vino el agua. Se lo va a llover acá. Así que bueno, estamos acá ya por irnos. Nada, la verdad que es una locura lo que es el estadio de grande. Ahora se la va a llover. Pero fuera de juego es algo muy lindo. Es un lugar gigantesco fuera de juego. Yo nunca había venido por dentro hacia un estadio. Creo que he ido al centenario, pero nunca había podido entrar así en tema de cancha y demás. Y muchos lugares que obviamente les mostré anteriormente. Pero fuera de juego está muy lindo. Y es un lugar gigante para poder venir a visitar. Nada, es una locura. Ya le agradezco a la gente de eSport Cup por invitarme. Fuera de juego que está hermoso todo y gigante. Pero bueno, nada. Fuera de juego, dos volcá. Fuera de juego, muchas gracias por la invitación. Y nada, ya es Handicap con justamente Remera. Fuera de juego, muchas gracias por la invitación. Fuera de juego, muchas gracias por la invitación. Fuera de juego, muchas gracias por la invitación.